Dolor de oído, de garganta y tos son las enfermedades que habitantes de Santiago Mihuatlán han manifestado varias semanas. Atribuyen estos dichos malestares a su contacto con el humo del basurero clandestino ubicado a metros de sus viviendas. Ante esto, el alcalde Omar Toledo Valderas acordó que dialogaría con los inconformes por las diversas manifestaciones en contra del basurero clandestino y el incendio que se generó en la zona. Los vecinos se inconformaron por la situación, por lo que advierten que no permitirán que las unidades recolectoras de basura acudan a dejar sus desechos al sitio y si lo hacen de nuevo serán retenidas. Ante esta advertencia, las autoridades, tomando en cuenta sus denuncias por el tema de salud, se comprometieron a que sean recibidas las personas que estén enfermas. Comentaron que la consulta será gratuita y si cuentan con medicamentos también serán gratuitos. Una de las inconformes mencionó también que desde hace dos meses tiene tos y ya se le atendió, pero debido al fuego que se ha generado por la quema de basura, el problema continúa. Gracias por ver el video.